... Bueno, con Alejandro Carvalho, el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, a pocos minutos de haberse puesto en marcha oficialmente la muestra, hemos estado recorriendo, hemos visto una muestra sin mayores cambios en cuanto a cantidad de expositores, variedad como siempre, satisfecho con lo hecho hasta aquí. Sí, muy satisfecho realmente, ha sido un año particularmente difícil para la región, para el Uruguay, para el sector agropecuario, para los negocios agropecuarios y el Prado es el reflejo de lo que pasa. Entonces estar inaugurando esta exposición hoy con todos los stands completos y con una exposición que tiene un programa espectacular, que cada vez aumenta, es motivo de satisfacción de la Asociación Rural y de nosotros que tenemos la responsabilidad de poner todo en orden. Así que tenemos un gran Prado por delante y si es como anuncian, que hay buen clima, seguramente vamos a tener mucha gente por acá. Más allá de los avatares económicos de la región, bueno, hasta acá se ha caminado de una manera, de acá para adelante será otra la manera de funcionar, el Uruguay sobre todo, se dice oficialmente que no va a haber impacto, yo creo que sí, que lo va a haber, ya hay algunas suspensiones de negocios con Argentina, por ejemplo, por parte de exportadores. Pero bueno, miremos hacia adelante con optimismo y que la Expo Prado sea exitosa como todos estos años, 113 años, no es poco, obviamente ni vos ni yo hemos estado en los 113, ni vamos a estar en los que vengan para adelante, en todos los que vengan para adelante, pero bueno, tiene su importancia esta muestra para, no solo para la ganadería, para la agricultura, para el agro en general, sino para la población en general, es una tradición. La historia del país es sube y baja, la historia del agro es momentos buenos y momentos malos, eso lo sabe cualquier hombre de campo, sabe que es así. A veces te tocan cosas que no esperás, temas climáticos, que siempre hay efectos expansivos, está el efecto inmediato de pérdida de cosecha, pero después está todo el efecto posterior de toda la gente que vive, de todo lo que vendría a ser, lo que no se ve, desde el transporte hasta el procesamiento, terminando en el puerto con ese grano que se procesa y se vende, o cuando el negocio ganadero no funciona, o cuando hay, no sé, cualquier alteración que altere la actividad ganadera. Por lo tanto, como tú decís, 113 años de exposición marca un poco el perfil agropecuario del país, la exposición se hizo para seguir guiando a los productores de mezclar y mestizar los ganados criollos e introduciendo razas inglesas, y hoy tenemos el producto que tenemos hoy porque han sido años de sacrificio, de inversión, de innovación genética, palabras que de repente en la primera exposición no hablaban de innovación genética, hablaban de otra cosa. Hoy es innovación, hoy es tecnología, y lo es, la genética es la tecnología de por sí, y acá se ve. Por eso es muy importante que los uruguayos sepan que cuando Uruguay vende un pedazo de carne, por decirlo bien vulgarmente, a cualquier lugar del mundo, lo que está vendiendo es tecnología y trabajo, trabajo de los productores, trabajo de los investigadores, trabajo de los genetistas, trabajo de las empresas agropecuarias, de ustedes, periodistas que informan, y bueno, todo eso no se hace de un día para otro. Por eso sí que el Prado importa, y nos importa la tradición, nos importa la cantidad de años que tenemos, nos importa mantener a todo el gremio unido, haciendo reclamos cómo corresponde, en el ámbito que corresponde, con la altura y las características que corresponden, con cifras, y bueno, ayudando. Yo digo siempre, ayudando al gobierno a tomar buenas decisiones. Desde hace muchos años que estamos en esto, y desde hace muchos también hemos querido tener un perfil de información, de conciencia agropecuaria, es decir, que la gente de la ciudad tome conciencia de lo que se hace en el campo y la importancia que tiene. En eso estamos este año otra vez, más allá de que el concepto se viene poniendo de moda, no nos sumamos, sino que ese concepto lo vamos a seguir incorporando a nuestra actividad y para eso vamos a estar a las órdenes de ustedes que sabemos que también están en ese camino. El tema de conciencia agropecuaria es un concepto moderno, pero desde chiquito, no más ya uno sentía los reclamos, los reclamos familiares, de infraestructura. El país es así, el país es un país ciudadano, es un país citadino, con la capital Montevideo que junta a todo el mundo y junta a todos los organismos del Estado. No por eso quiere decir que las cosas se hagan mal, pero hay que tener conciencia agropecuaria de lo que pasa en el mundo y por qué el agricultor o el ganadero o el que produce alimentos, mirá lo amplio que soy, el frutícola, el hortícola, tiene un lugar preponderante en el mundo. En otros países pelean por tener acceso a la comida y nosotros tenemos comida para alimentar varios países, a más de 30 millones. Entonces, valga, vaya si es importante nuestra actividad agropecuaria. Y bueno, yo lo que queremos es que la resalten, que la valoren, que le den infraestructura. Obviamente, esto es una exposición, es una ventanita, una ventanita del Uruguay, pero en conciencia agropecuaria ayuda porque acá no hablamos de este sector, hablamos de todos, hablamos del agro. El agro en la ciudad, el prado nos une, nos une a todos los uruguayos porque acá no hay banderas, acá hay trabajo para que el país progrese. Gracias Alejandro, vamos a estar en estos 11 días seguramente juntos tratando de informar y tratando de que la gente venga y disfrute de esta unión de ciudad y campo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que años de labor agropecuaria, periodística, al lado nuestro, cuando iba al lado nuestro, digo, acompañándonos en lo que nosotros hacemos y llegando a todo el país, llegando afuera también, años buenos, años malos, años de mayor desarrollo, pero ustedes siempre están, así que la agradecido, en este caso soy yo y la rural, por supuesto, porque sin difusión nada se puede hacer. Gracias.